La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT, colaborará activamente con la Feria del Renacimiento que se celebra de viernes a domingo en Tarazona, organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad. Durante estos tres días, asociados de hostelería sumarán a su oferta tradicional propuestas relacionadas con esta cita. Son 17 los establecimientos de la ACT que participan en esta ruta. La hemos llamado ruta de manjares de época porque todos ellos están relacionados con la temática de la feria, que es la Feria del Renacimiento. Contamos desde desayuno hasta pinchos, menús y luego para terminar con cócteles y combinados. Es un día que se puede aprovechar para pasarlo todo el día por ahí, disfrutando de todos los actos que se van a hacer en Tarazona. Bajo el nombre de ruta de manjares de época, turiasonenses y visitantes podrán degustar desde un desayuno real hasta un cóctel palatino pasando por el menú del emperador o la clásica comida de carne de caza. Los hosteleros están preparando los menús, todos ellos relacionados con la época. Ellos se han documentado en lo que se comía en la época, en la gastronomía que había en aquellos tiempos y nos lo quieren recrear durante esos días. Es la primera vez que participan de forma tan activa en la feria, ¿no? Sí, esta ruta es la primera vez que se hace. Desde ACT el sector hostelería intenta sumarse a iniciativas que se proponen a nivel de Tarazona desde el ayuntamiento porque, por ejemplo, ya se hizo la ruta de pinchos de Paco Martínez Soria o la ruta de la trufa. Bueno, pues se han hecho con diferentes temáticas. Sabemos que al público le gusta porque la gastronomía es un tema que se puede acompañar con cualquier actividad que nazca desde Tarazona y, bueno, pues desde aquí animamos al público que durante estos días salgan a la calle, que participen de las actividades que se van a hacer y que vayan a los bares porque es un complemento que nos ayudará a pasar el día bien. Además, como el año pasado, algunos comerciantes decorarán sus tiendas y escaparates con motivos relacionados con la feria e incluso se animarán a vestirse para la ocasión. Desde el principio los comerciantes ya mostraron mucho interés en participar en esta feria porque para Tarazona representa un atractivo turístico. Hace meses ya se hicieron talleres de indumentaria. Algunos de ellos participaron, se van a preparar para estos días estar trabajando con la indumentaria relacionada con la feria. Y hubo también cursos de escaparatismo a los que acudieron y, bueno, pues luego veremos los resultados. Durante esos días los escaparates lucirán con temática renacentista. Todos los establecimientos participantes en la ruta gastronómica lucirán durante la feria un cartel indicativo de la promoción.